Bueno, pasamos a la última nota del programa. La semana pasada se realizó un seminario de baile en la localidad de San Antonio de Litín. Este seminario estuvo a cargo de Cristian Ponce y Alma Quintana Gómez. Estuvieron presentes ahí en el salón de fiestas del Club Defensores. Pudimos hablar con ellos y en esta nota nos cuentan el balance de este seminario y de su participación en el certamen Bailando por un Sueño. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Club Defensores. Estamos en compañía de Cristian Ponce, Alma Quintana. Han venido a dar un seminario a la localidad. Buenas tardes, Cristian. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, contento por haber venido acá a hacer este seminario. Hoy acá en lo de Mara, Tello, nos invitó para hacer hoy en su fin de año festival. Así que bueno, nada, venimos a bailar y a hacer este seminario. Recién terminamos de hacer un seminario hermoso con todas las nenas y de todas las edades. Así que bueno, la pasamos muy lindo. No nos imaginamos que la gente iba a ser tan cálida. Así que bueno, hoy a la noche nos queda el otro tramito que va a ser muy lindo también porque va a ser la exhibición de danza de ella mostrando sus alumnos y gente aledaña de acá de la zona también que me dijo. Y bueno, nosotros dos vamos a estar presentando dos coreografías hoy a la noche que es un disco y un cha-cha ballroom con salsa. Así que bueno, nada, contentos de venir acá a Córdoba a mostrar nuestra danza. Bien variadito, como decís, seguramente colmó tus expectativas. Sí, sí, la verdad que re bien. Una tensión de lujo a hotel, viaje en avión. Así que la verdad que no nos podemos quejar. Comida, muy buena tensión. Y nada, hoy a la noche queda el platillo fuerte que es estar en el evento. Así que bueno, con mucha adrenalina para ver qué pasa hoy a la noche y brindarle un buen show a la gente. Alma, vos que nos podés contar sobre esta experiencia. No, la verdad que estamos recontentos. A nosotros nos encanta el interior. Nosotros trabajamos mucho a pesar de que vivimos allá en Buenos Aires. También nos encanta, en temporada venimos acá a Carlos Paz. O bueno, también vamos a Mar del Plata. La verdad que está muy bueno. A nosotros nos encanta venir por estos lados. Cristian, hace muchos años estás en el Bailando. ¿Cómo analizás este 2017? Sí, soy como diría así el jubilado del Bailando, porque arranqué en el 2006. Este fue mi noveno Bailando. Cerré mi Bailando hace poquito, gracias a Dios hace unos días. Llegué a noviembre con Nancy Pasos. Así que bueno, nada, como experiencia, saldo. Es un siempre un saldo positivo. Primero porque se ayuda a una entidad. Este año nos tocó unos chicos hipocúsicos. La verdad que mucha gente no sabía de lo que se trataba. Ni yo tampoco sabía de lo que se trataba. Y tuve la oportunidad de compartir el escenario con los chicos. Y bailar con chicos que son sordos, que nacieron sordos. Y que tienen un dispositivo que ellos pueden escuchar como un sonido latoso de lo que es la voz de la persona. Explicarles lo que es la danza, hacerlos bailar, era muy complejo. Y la verdad que rescato eso de este año, que fue algo muy lindo. Y haberlos tenido en la pista y haber podido colaborar con el sueño, que fue muy importante para nosotros. Y la realidad, bueno, el Bailando, como siempre, es un reality. A tomarse en serio un montón de cosas y otras no. Que se sepa eso, que siempre es un reality. ¿Cómo se maneja tanta exposición en un programa de esta magnitud, donde los conflictos están a la orden del día? La verdad que es muy difícil. El día de hoy, yo estoy mi noveno bailando y todavía no me acostumbro. Es difícil, es muy difícil. A veces por ahí enfrentarse contra un amor y un ángel de brito. Polino me parece que hoy por hoy ya no es tan peleador. Pampita tampoco es peleadora. Pero bueno, el día que tenés que enfrentarte, confrontar con alguien, la verdad es que es muy difícil. Y tenés que tener mucha espalda, porque es un segundo que Marcelo te pone el micrófono y tenés un segundo para defenderte o para decir algo divertido o se pasó. Entonces es muy difícil calcular en ese momento milimétrico que te da Marcelo el micrófono a ver qué decís. Y la verdad que yo siempre opté por callarme la boca y tratar de no mezclarme en las peleas. Pero bueno, hay veces que por ahí uno tiene que hablar porque bueno, es un reality. Así que bueno, nada. Es parte de este show. Solamente con bailar no alcanza, lamentablemente. ¿Ves a alguno de los actuales participantes como campeón del certamen? Yo cuando más o menos vi que Consuelo Pepino pasó el primer teléfono por amplia diferencia, yo le dije que cuando yo estuve en el 2006 con Carmen Barbieri y había ganado también el primer teléfono por amplia diferencia, yo le dije que yo la sentí como una candidata muy grosa para llegar a la final. Porque no, la gente por ahí se identifica con el famoso y tienen mucho fan. Pero la gente común se identifica mucho con Consuelo. Es una señora de la casa que fue a bailar a un mundo muy distinto. Y la verdad que les viene pasando el trapo a todos al teléfono. Y yo con Consuelo tuve una anécdota re linda que me dice, un día estaba ella con su hermana y le dice, mirá el chico que bailó con Barbieri y que lo votamos en el 2006, ahora ya está adentro y está por ganar el certamen. Para mí es una de las futuras ganadoras. Así que bueno, esa anécdota para mí fue re linda también. Cristian, alma, muchísimas gracias y seguramente esta noche vamos a estar viendo su performance en el salón. La evaluarán. Bueno, así que bueno, ojalá les guste y bueno, se le pone el corazón y el alma a la danza. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más lindo y lo mejor posible. Muchas gracias por todo. Está el TCR, señoras y señores. Hoy hablaba con mí y le preguntaba, ¿tú miren el seminario? ¿Qué te pareció? Son repiolas, me dijo. Señoras y señores, tenemos profesionales y buena gente en la pista del Club Defensores. A despedirlo, Alma Quintana Gómez y Cristian Ponce. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.